¿Qué hay gente? Bueno, mira, quería hacer este video porque he visto comentarios, o he visto muy pocos comentarios, la verdad, pero son muy pocos, pero quiero explicarlo igual de alguna forma para que se entienda. He visto gente que dice, esta build que estoy mostrando es la build para cohetes, y he visto que hay gente que dice que puedo maximizar aún más la build, ¿ya? Pero, primero quiero dar un par de puntos, o sea, lo primero es, no es necesario, voy a explicar por qué. Lo segundo es, lo que hay que entender es que todos los stats, todos los stats, todos, estos stats sí suben o bajan, ¿no? Dependiendo de lo que tú pongas en los módulos, ojo, ¿ok? Eso hay que entenderlo, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿ok? Ahora, lo que no todo el mundo sabe es que el juego, de por sí, capea ciertos stats de los personajes, o sea, ¿qué quiere decir capear? Quiere decir de que te deja un tope máximo de distintos tipos de habilidades que puedes stackear, ¿ya? Para no exceder el límite de stats que tiene el personaje, no sé si me dejó de entender, o sea, tú no puedes llegar, o sea, tú puedes llegar y decir, A ver, le voy a agregar más HP, ¿qué agrega HP, no? ¿Cuánto, o sea, cuánto es, digamos, mi HP es 410, ¿no? Ok, veamos eso ahora, ¿ok? Solamente para mostrárselo. Tengo 14194. Ahora, el stat de HP para mí es importante, pero no siento que sea tan importante, ¿ya? O sea, siento que mientras que yo se pueda sobrevivir y poder, digamos, seguir avanzando, todo está bien para mí, ¿ya? Ahora, ahora eso va a funcionar distinto en cada persona, pero dijimos, dijimos 14.000, ok, 14.000. Vamos a agregar esto que agrega 120% de habilidad. Ahora, si se dan cuenta, el juego no me deja agregar módulos del mismo grupo, me dice que no, no puedo agregarle más HP, ¿ok? Tendría que buscar algún otro que no sea del mismo grupo para yo poder seguir agregándole HP al personaje, ¿ok? Eso quiero que lo tengan claro. El juego no te permite sobre-staquear ciertas cosas del juego, o sea, ciertos stats. No te permiten poner el mismo módulo dos veces. No te permiten poner un módulo parecido a este del mismo color. No te lo permiten. No te permiten poner un módulo parecido a este del mismo color. Tendrías que buscar algún módulo HP que sea de otro color, como por ejemplo, a ver, este. No. Ahí me deja, ok. Esta agrega, ¿cuánto? Agrega escudo e incrementa el HP en un 14%. Ok. Veamos. Saquemos este módulo. Tengo 410, ¿ah? Y ¿cuánto tengo acá? Tengo 14.194, ok. Vamos de nuevo. Oh. Agrega HP. 14.000. 14.000, ¿ah? No agrego HP. Lo voy a guardar. Y no agrego HP. Tenía 14.194 y sigo teniendo lo mismo. ¿Ok? Eso quiere decir de que la gente que dice que podrías maximizar aún más la bill, no es cierto. ¿Ok? ¿Podrías agregar este módulo? Sí, correcto. ¿Podrías seguir aumentando el HP? No. No. A menos que venga, a menos que venga, porque saco el módulo, lo guardo y sigo teniendo los 14.194 que tenía. A menos que venga de los componentes. O sea, si yo agarro y agarro y pongo mis componentes, ¿no? Y pongo Apply. Ahora tengo 16.230 porque viene de los componentes, pero no vienen de los módulos. ¿Ok? Que quede claro eso. Eso es una cosa. Lo segundo. Pasa lo mismo con el máximo MP. O sea, si yo, por ejemplo, estoy sobrepasado con el MP, que en el caso de Gley no va, porque es sangre. No ganas MP. Ganas sangre. Entonces, acá no se puede aumentar. Pasa lo mismo en los skills, en los skills singulares de modificación del poder en sí. Hay un tope máximo. Si yo digo, por ejemplo, no sé, un ejemplo, cualquier cosa que yo no haya agregado, sí, va a aumentarlo. Pero cualquier cosa que yo quiera agregar más, leí un comentario de alguien diciendo, oye, pero podrías tener la habilidad más tiempo aún. Y podrías incluso spamear la habilidad constantemente. Eso es mentira. Eso es completamente mentira. ¿Por qué lo digo? Porque esta habilidad, ¿no? Esta habilidad acá, tiene una cantidad de coste. O sea, una cantidad de cooldown reduction que se dé. Para la gente que no sabe qué es cooldown reduction o CD, es enfriamiento de habilidades. ¿Cuánto tarda la habilidad en reponerse para poder volver a usarse? ¿Ok? Ahora, yo saqué una foto, ¿ya? Yo saqué una foto aquí de lo que tenía. Ahora, como pueden ver, acá tengo 10.3, 8.3 y 7.16. ¿Por qué tengo esto? No lo tengo por los stats que tengo acá, ¿ya? Ojo. Acá tengo menos. ¿Por qué lo tengo? Porque agarré, cambié esto, cambié esto, cambié esto, cambié esto. Me fui a módulos. Y ahora tengo un poco más. ¿Ok? Es eso. Pero lo que quiero que entiendan es que, aunque yo, por ejemplo, quiera agregar más cooldown reduction a la habilidad. O sea, yo, por ejemplo, quisiera agregar más. Yo tendría que buscar algo que me quite o que amplíe la reducción de habilidades, ¿no? En ese caso. Entonces, tendríamos que buscar... Quiero que lo entiendan porque hay mucha gente que piensa que pueden seguir stackeando ciertas cosas para obtener un mayor beneficio, siendo que no se puede, ¿ya? Ahora, por ejemplo, esto es singular. Esto lo que hace es aumenta el poder del skill y reduce el cooldown reduction en un 6.1%. ¿Ya? Este, digamos, lo podría agregar. Veamos qué pasa. Yo tengo 7.3, 8.8 y 17.6. De nuevo, ¿no? 7.3, 8.8 y 17.6. No me deja. Porque es exactamente lo mismo acá. No es la misma habilidad. Pero es del mismo tipo. Tendría que buscar otro. Expansión. O sea, por ejemplo... Hay gente que dice... Esta es la duración. Por ejemplo, tendría que buscar algún amarillo que agregue... O un ejemplo, que agregue reducción o que agregue expansión. Pero no hay. O sea, digamos... Que yo conozca mejores, no hay. O sea, el juego te limita en ciertos aspectos. Hay mucha gente que piensa que no es así. Pero sí es así. Ya. Quiero que lo tengan claro. Otra cosa importante. Mire. Si yo tengo esta cantidad, ¿no? Y con esto tengo esta cantidad, sigo teniendo la misma cantidad. ¿Ok? La misma cantidad que tenía. Ahora, si yo saco, por ejemplo, este skill. Acá dice que subió, ¿no? La cantidad... Dice que bajó el poder de la habilidad. Y dice que subió el cooldown reduction. Que es el enfriamiento de habilidades. Ya. Está acá. Sigue estando acá. Dice 7.3. Vamos a volver. No lo voy a guardar. Lo voy a poner acá. 7.3. No cambió en absolutamente nada. Ya. No cambió en absolutamente nada. Ahora, volvamos al set que tenía. Este set, ¿qué es lo que hace? Agrega duración en, digamos, en el skill de por sí. Eso es lo más importante que agrega. Hago esto porque quiero que entiendan una cosa. Hay una cosa que no se puede cambiar. Que es aumentar más duración. O no se puede aumentar más HP del que ya se puede aumentar. O no se puede aumentar más defensa del que ya se puede aumentar. Eso no se puede. ¿Se pueden agregar otros modificadores diferentes? Sí. Pero a veces no es necesario. ¿Ok? Ahora. Vuelvo a decir. Miren. 7.3. 9.1 y 18.2. Quito esto. 7.3. 9.1 y 18.2. Quito esto. 7.3. 9.2. O sea, bajo un segundo. Y sería. Ese es todo el cambio que ocasionó. Un segundo. Un segundo. O sea, ni siquiera un segundo. 0,1 segundo. De duración. ¿Ya? Entonces. Quiero que entiendan de qué. La gente que me está diciendo a mí. Que. Ojo. Yo no lo sé todo. Pero aprendo. Con lo que voy haciendo. Y quiero que la gente esté bien informada de esto. Porque es súper importante para mí. No van a. O sea. No van a poder aumentar más. La reducción. Del. 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 No van a poder hacer. ¿Ya? No lo van a poder hacer. O sea. Esta foto. No ha cambiado absolutamente nada. No ha cambiado nada. Tenía. 10.3. Si. De repente lo marcharon. ¿No? Lo marcharon. Y. Ya no es 10.3. De. O sea. Digamos. Bajó. La. El. Cooldown reaction. ¿No? Pero. Pero es exactamente lo mismo que tenía. Es exactamente lo mismo que tenía. Ahora está menor. Ahora es 7.3. Mejor. Me conviene. Pero lo que quiero que sepan es. Como para. Ya. Para acabar con el video. Y no expandirlo. Aunque ustedes me digan. Que pueden maximizar aún más esto. Aunque yo subiese esto. En uno. La duración. O sea. Si. Si yo. O sea. Si yo subiese esto. Un ejemplo. Lo subiese. Al. Al máximo. Al máximo. Ya. Esto. Este. Este. Cooldown. O sea. La reducción de. Enfrimiento de habilidades. No va a cambiar. No va. No va a bajar. No lo va a hacer. Ya. Ahora. En el caso del HP. Pasa exactamente lo mismo. ¿Puedo subir este en uno? Sí. Puedo subirlo en uno. Va a subir el HP. Probablemente suba. Porque está. En el mismo patrón. Digamos. Digamos. Es. Es. Otro incremento de HP. De otro módulo diferente. Que no tiene el mismo color. Puede que suba. ¿Ok? Pero solamente hay tres colores. O sea. Azul. Morado. Hay cuatro. Azul. Morado. Amarillo. Y rojo. Esos son los colores que hay. Entonces. Si uno dice. Ya tengo azul. Ya tengo morado. Amarillo. ¿Hay algo en amarillo que aumente el HP? O no. Esto recoge. Recoge HP. Esto aumenta el HP. Lo habíamos puesto antes. Ya habíamos dicho. Guardemos. No aumenta el HP. Sigue siendo lo mismo. 18.870. Ok. Vamos a lo mismo. Solo por recalcarlo. 18.798. ¿Puedo saberlo o no? 18.798. Acá podría ser aumentado tal vez. Veamos. Aumentó. Aumentó. ¿Por qué? Porque es un color diferente. Si es un color diferente. Podrías aumentar el HP. Pero. Hay ciertas cosas. Como por ejemplo. El enfriamiento de habilidades. La máxima duración de la habilidad. ¿Ya? Y la defensa. Y la expansión de la habilidad. Son cosas que no se pueden seguir aumentando. Por si acaso. No se pueden seguir aumentando. Son cosas que están. Trabadas en el juego. Claro. Yo tengo este. Yo tengo esto acá. Pero en realidad estamos viendo. Que no hace ningún cambio. No hay ningún cambio al respecto. 7.3 es 9.1. 18.2. 7.3 es 9.1. 18.2 es lo mismo. Exactamente lo mismo. Y estoy sacando algo que supuestamente me da cooldown reduction. Por eso no lo subí. Porque no es necesario. Porque no tiene sentido. Tal vez si quisieras ganar más HP. Y quisieras usar esta ranura. Claro. Busca un módulo amarillo que te da HP. Y bueno. Puedes amplificar el HP. Pero. Buscar un módulo amarillo. Que te dé cooldown reduction. O que te dé expansión de habilidades. No creo. No hay. No hay por el simple hecho de que hay un tope. En esto. Así que nada. Eso. No quiero expandirlo más. Pero. Tengan en cuenta el tope que hay en las habilidades. Para que. Cuando. Cuando. Maxeen una build. No gasten. Por ejemplo. Podrían haber subido esto al máximo. Y están gastando en vano. Porque esto no va a aumentar. No va a bajar más el cooldown reduction. Y tampoco va a aumentar más la duración. Lo mismo con lo otro de acá. Tampoco va a hacer eso. O sea. Lo pudieron haber maxeado. Y no va a cambiar. Este número no va a cambiar. No va a cambiar. Claro. Acá te dice que cambia. Pero no cambia. Porque lo que importa es la base de la habilidad. Eso es lo que la habilidad se va a tardar en. Digamos. En procesar. O sea. En hacerse. En el enfriamiento. En el CD. Ahora. Si quieren aumentar más el HP. Bueno. Pueden hacerlo. Por lo menos con ese mouse pueden hacerlo. Y eso sería. Ya saben. Suscríbanse. Si es el like. No tengo que aportar el canal. Y ya nos vemos.